hola hola qué tal amigas y amigos bienvenidos allá de hogar y más el día de hoy vamos a aprender a usar esta aguja mágica también es conocida como aguja pica pica o aguja maravilla estos hoyitos sirven para bajar lo podemos bajar al medio a largo o al corto que es lo largo de nuestra puntada lo que va a entrar esta aguja y este es un freno la punta de esta aguja es como una jeringa pero tiene ahí si pueden ver tiene un agujerito que por ahí vamos a pasar el hilo y pueden usar esa aguja la pueden usar dependiendo cuánta práctica tengan si ya tienen mucha experiencia pueden utilizar la puntada corta o mediana o larga eso es al gusto de cada quien vamos a enhebrar la y lo vamos a meter de esta forma aquí vamos a pasar nuestro hilo y por aquí tiene un canal en este canal vamos a meter nuestro hilo también es muy fácil de meterlo esta aguja es ideal para hacer fundas para almohadas para bordar flores grandes la verdad queda muy bonita y es muy fácil de usar y rápido se hace un bordado y como pueden ver pues ya le metí la punta este del hilo a mi aguja ahora vamos a jalar hacia atrás ahí hacia adelante para que quede bien enhebrado de esta forma miren ya se ve en el canal de la aguja también tiene un canalito y si hacen estos movimientos rápido van a poder dejar enhebrada la aguja y este hilo tiene que quedar sin obstáculos tiene que quedar muy libre para que pueda jalar no no tiene que quedar tenso ni nada tiene que quedar así pasando bien que pase así de esta manera fácil para que a la hora de bordar no se le salga la hebra de la tela y pues ahora que ya tenemos enhebrada nuestra aguja también les recomiendo usar de estos aros que son de plástico porque estos si la verdad que queda la tela bien bien fija y no se mueve ni se ni se afloja y queda muy bien y lo vamos a hacer el bordado por el lado que queramos que se vea yo por ejemplo a mí me gusta el otro lado como el derecho por eso voy a bordarlo de esta manera que quede el otro lado o sea por lo estoy bordando por el lado por el revés vamos primero a empezar por las líneas de las orillas del diseño que vamos a querer entonces lo vamos a bordar así de esta manera y vamos a poner así como de ladito nuestra aguja así y vamos del otro lado a jalar la hebra recuerda en este lado quiero que sea yo mi derecho pero ustedes si quieren usar el otro lado como derecho van a abordar por él por este lado derecho o si prefieren que estos pelitos como barbita queden por el revés pues empiecen a abordar por donde ustedes quieran no sé ustedes deciden cualquier lado quieren que sea el derecho y el revés y este este lo que vamos a hacer es que vamos a ir deslizando nuestra aguja y metiendo la vamos a deslizar y junto la vamos a meter hasta que dé el freno que tiene esta aguja miren como pueden ver hasta ahí ya ya pegó entonces ahí la vamos a sacar con cuidado y la vamos a meter así enseguida y vamos a ir bordando toda la orilla de nuestro diseño como pueden ver ya va bordando no vamos a retirar mucho de la tela la punta de la aguja porque si no se nos va a salir el hilo y se nos va a ser así feo miren si se lo sale y si lo jalan mucho se va a descocer así de esta manera entonces hasta para eso hay que tener mucho cuidado si se le sale mucho solo jalamos de esta parte de acá atrás y comenzamos de nuevo yo déjenme decirles que la primera vez que usé esta aguja me desesperé y no la encontré se me salía de la tela y se me hizo un gran hoyo en la tela entonces no me gustó y dije yo no la voy a arrumbar por ahí pero miren si se les hace hoy yo lo único que tienen que hacer es esto miren y ya queda la tela como nuevo y todo está en jalar la hebra de nuevo y volvemos a empezar así que no se desesperen esto es muy fácil la aguja cuesta 10 pesos es muy barata obviamente hay agujas más caras hay unas en forma de lápiz que luego les estoy dando un tutorial de la nueva aguja una más moderna pero esta es la básica y la más económica y la verdad que es aguanta mucho muy aguantadora la verdad que se borda muy rápido miren y pueden deshacer no se preocupen pueden hacer y deshacer porque esto es fácil de hacer yo digo que con esta aguja se pueden hacer hasta dos o tres mantas diarias si es que se dedican al bordado esta aguja la si se dedican al bordado y no tienen otra cosa que hacer pues obviamente pueden bordar de una a tres mantas diarias porque esto es rápido y por eso se le conoce como aguja mágica o aguja pica pica que es muy fácil de hacer y la verdad que en minutos se va viendo el resultado van llenando los diseños que quieran pueden hacer una buena combinación de colores y miren yo estoy utilizando la puntada más larga pero ustedes pueden utilizar la puntada que quieran y la verdad que hay muchas técnicas con esta aguja pueden hacer puntadas más largas juntadas cortas y miren no pasa nada así que el chiste es nada más comenzar y aprender le van a agarrar en una media hora ya van a saber usar esta aguja es lo que a mí me ha tardado en aprenderla muy rápido y se ve muy bonito la verdad ya acabado mezclando unos bonitos tonos de hilo la verdad que van a tener unos excelentes trabajos la recomiendo yo mucho esta aguja es hasta desestresante la verdad sirve para el estrés la verdad que es muy muy bonito este bordar con esta aguja y esto ha sido la clase de hoy de la aguja mágica a mí me gusta me entretiene mucho esta aguja la verdad me la paso así y podemos hacer la puntada como ya les dije larga corta o podemos hacer varias cosas que hay muchos tutoriales con donde pueden saber qué más se puede hacer de por ejemplo esta puntada es como una puntada de la máquina viene pero la podemos hacer larga el chiste está en cortar también las hebras del otro lado para que no se les vaya toda la puntada a la hora de que ya acabaron su bordado vamos a cortar lo vamos a poder del otro lado y lo vamos a poder de este lado de acá que es el que a mí me gusta como deja el derecho lo vamos a cortar con una tijera lo vamos a poder miren yo eso es lo que ha avanzado esto es unas coronas perdón es unas campanas y una nochebuena lo voy a cortar de esta manera por eso me gusta usar la puntada más larga para poder cortarlo porque si ustedes lo cortan ya al momento de que lo jalen del otro lado no se le va a ir toda la costura entonces es muy bonito la verdad que esto dura mucho está apuntada con esta agua duramos años no se preocupen que no se le va a ir pero la tienen que podar de esta manera usted le van agarrando forma también la pueden cepillar depende si la quieren dejar como peluche la pueden cepillar hay cepillos especiales y miren esta tijerita me gusta cortarlo con esta tijerita lo pueden cortar una por una o así como ustedes se acomoden así que espero les haya gustado este tutorial amigos compren esta aguja es muy económica y muy fácil de hacer si están empezando con el bordado esta aguja es magnífica es una maravilla la verdad así como su nombre se la recomiendo mucho espero me hayan entendido amigos que dios me los bendiga bye bye